Acá hay un tema que recién descargamos, pero también podés pasar de este tema a este tema. Si sos una chica streamer y querés cambiar tu tema de OBS a algo más lindo y dinámico, un OBS totalmente diferente y único. Si querés saber cómo se hace, quédate en el video. Vas a ir al link que te dejo en la descripción, que va a llevar a la página obsproject.com Forum Temas. En este caso hay un montón de temas para descargar. Vamos a hacer la prueba con uno de ellos. En este caso vamos a hacer la prueba con el tema PolyWide. Para saber que estamos por descargar podemos ir a Overview y nos va a dar un ejemplo para que veamos que estamos por descargar. Me parece muy atractivo y muy bueno para cambiar. Vamos a ir a Download, Guardar Como. Lo que vamos a hacer con este archivo vamos a dejarlo en nuestro editorio. En este editorio lo vamos a descomprimir. Como podemos ver está aquí. Lo vamos a descomprimir sin ningún problema. Traer aquí, nos va a dar una carpeta. Aquí pueden ver. En su interior van a estar dos carpetas más. Estas dos carpetas las vamos a necesitar trasladar a la raíz de OBS. Vamos a buscar. En mi caso, Disco Local C, OBS Studio, OBS Studio nuevamente, Data, OBS Studio. Y aquí arrastramos estas dos carpetas.